Con te querigo Con te querigo Cosira con te querigo Y amargin a dos a jefe Y con te querigo Amargin a dos a jefe Y con te querigo La marquina pasaje, me di La marquina pasaje, me di Hay en la marquina pasaje, me di Se ha privatizado y me di Como suena con tequenico, amarquilo sacerdigio La marchita, que digo, amarquilo sacerdigio La marchita, que digo, amarquilo sacerdigio Con tequenico, sacarás con tequenico Con tequenico, como suena con tequenico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!